Hola amigos, buenos días. Estamos otra vez aquí en el jardín en la huerta y quiero darles unas actualizaciones de todas las verduras que plantamos la vez pasada y algo que he estado notando. Aquí tenemos todos los jitomates y los tomatillos que plantamos y lo que me estoy dando cuenta aquí es que miren. Tenemos algún animal que ya se los está empezando a comer. También lo mismo con el que está ya con ese otro tomatillo y por acá del otro lado donde plantamos los rábanos. Miren cómo están. Todos ya aquí ya comidos se ven muy mal y los tenemos que rescatar. Es por eso que vamos en este momento a hacer un spray natural que lo vamos a rociar a todas las plantas para que pueda eliminar toda la plaga que se los está comiendo. Esto yo lo hice el año pasado y realmente me funcionó muy bien y este año lo vamos a hacer ahorita juntos. Uno de los ingredientes que vamos a ocupar para esta receta es albahaca. Aquí tengo una que compré recientemente y nada más lo que voy a hacer es cortarle un poquito, unas hojitas. y aquí en el patio tenemos todo lo que vamos a ocupar. Para esta receta voy a usar albahaca como ya mencioné pero también se puede usar lavanda, se puede usar tomillo o se puede usar romero. La mayoría de los insectos no les gusta el olor de las hierbas aromáticas como las que acabo de mencionar y este es el secreto atrás de este spray que vamos a hacer que podemos usarlo en las plantas y hasta lo podemos usar en el jardín, en flores y también hasta en el gallinero porque eso los va a ahuyentar. Para esta receta vamos a ocupar cuatro tazas de agua, una cabeza entera de ajo, una cucharadita de jabón para lavar los trastes biodegradable, yo uso el de la marca DON y una cantidad generosa, un puño de cualquiera de las hierbas frescas que ya mencioné. Aquí como ya tengo el agua, con mucho cuidado lo voy a abrir y le voy a poner nuestras hierbas que voy a picar. Si pudieran oler que rico huelen, se la vamos a agregar a nuestro recipiente de agua y los ajos los vamos a pelar todos. Los ajos tienen que estar aplastados para que puedan despedir su aroma y también es una manera muy fácil de poderlos pelar. Miren ya así, ya fácil se peló. Y así voy a pelar todos los que quedan. Ya que todos los ajos están pelados y aplastados, así se tienen que ver aplastados para que puedan soltar todo su aroma, vamos a tomar nuestro recipiente y se los vamos a agregar. No hay necesidad de cortarlo en cachitos, vean cómo están, así está bien. A continuación vamos a tomar una cucharadita de nuestro jabón y se la vamos a agregar. Vamos a poner nuestra tapa y lo vamos a agitar muy bien para que todo se revuelva. y ya que lo tenemos así, lo vamos a dejar en algún lugar de nuestra casa, que nosotros creamos que sea el mejor indicado, donde le pueda dar el sol y al mismo tiempo lo podamos dejar destapado, libre de que las mascotas lo toquen y de que los niños también lo toquen. Y así se va a quedar. Todos los días lo vamos a tapar, nada más para poderlo nuevamente volver a agitar muy bien. Ya que hayamos hecho nuevamente ese paso, lo volvemos otra vez a destapar y ponerlo en el lugar donde lo habíamos puesto. Ahora, esto lo vamos a hacer de 3 a 5 días. Todo depende del lugar donde viva cada uno de ustedes y qué tanto sol le haya dado. Nos vamos a dar cuenta porque el agua va a cambiar de color, se va a poner turbia y nos va a oler definitivamente ajo con el olor de la hierba que le hayamos puesto. La combinación del ajo con la hierba de nuestra selección, nuestra hierba aromática, va a ayudar a ahuyentar a todos esos animalitos porque no les gusta el olor de ambas y aparte el jabón que le hemos puesto los va a paralizar. Excelente remedio. Bueno, pues yo voy a dejar el mío aquí afuera en el patio. Hoy no se espera lluvia, mientras no se espere lluvia aquí lo voy a dejar, es donde le da mejor el sol. Y los voy a ver aquí en unos días, ya cuando estemos listos para colarlo y para poderlo rociar a nuestras plantas. Hola amigos, ya pasaron 3 días desde que estuvimos afuera haciendo nuestro repelente de insectos que vamos a usar para las plantas. Y así es como se ve. Lo he tenido destapado, ahorita lo tapé para poderlo traer. Todos los días lo he estado agitando y ya ve como se ve todo turbio. Ahora para el siguiente y último paso, esto es lo que vamos a necesitar. Vamos a necesitar un atomizador, una coladera y un embudo. Y ahora lo que vamos a hacer es muy sencillo. Simplemente lo vamos a colar y ponerlo aquí en nuestra botella. Ahora taparlo. Ahora taparlo. Y a continuación vamos a rociar las plantas. Aquí tenemos nuestro tomatillo y ya ven como los animales lo han atacado. Simplemente vamos a hacer esto. Y también por la parte de abajo de las hojas. Es bueno rociarlo ya cuando el sol se está ocultando. Para que no vaya a quemar las plantas si es que el sol está a todo su resplendor. Ahora lo mejor de todo esto es que lo podemos usar diario por varios días e inclusive semanas. Hasta el punto en que nosotros creemos que ya lo podemos parar de usar, que ya las plantas están viendo mejor. Y si fuera necesario aplicarlo nuevamente en el futuro, se puede volver a hacer. Nada más lo que sí he notado es que después de unos tres meses o cuatro meses aproximadamente, el olor empieza a disminuir considerablemente. Y nada más mantenganlo en un lugar frío y seco cuando lo estén ocupando. Bueno pues, si les está gustando este video, agradecería mucho que me dieran un like o un me gusta. Y se suscriban si aún no lo han hecho porque vamos a seguir poniendo más videos de la huerta o en la cocina. Les deseo un muy bonito resto de su día y espero que se animen y hagan el suyo propio. Hasta pronto.